Muy bien, hablamos ahora del patinaje en el departamento norte de Santander porque esta liga ya definió los ocho deportistas que representarán a este departamento en los próximos Juegos Deportivos Nacionales. Búcaro sumó una derrota y una victoria ante Piratas de Bogotá en la segunda jornada de la Liga Profesional de Baloceto Colombiano. Este martes y miércoles recibirá al actual campeón, Titanes de Barranquilla, en el Coriseo Vicente Díaz Romero.